como les va? bien! saludá! hola! hola! bueno nos vamos con nacho al chino le dijimos a ese de ese barbudo barbárico que le íbamos a hacer un vídeo así que dijimos cuando vayamos al chino y hoy tenemos que ir dejalo que sale! nacho chino! vamos a ponernos y nosotros vinimos a buscar una larga paritas 13 euros de estas dos vamos allá abajo a ver las comunes vamos a ver aquí en precio 4.50 tiene herramientas si pero acá tiene herramientas mira bueno pasar platos desde un euro a un euro cincuenta claro! este y bueno me hace que! ah si es! eso no es! estrellas vamos a alejarlo un poquito bueno acá tiene de todo un montón de boludas pedaz un cable un euro pedazos 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 chiquitos no, no pinceles herramientas pedazos Juego de tubo, se sale 2 euros, llave fija, 1,50 euros 2,50 euros Bueno, a los que les gustan las herramientas, hay otros chinos que tienen más cosas A ver, un poquito, acá tienen más lamparitas, 0,60 céntimos Bueno, dedales, botones No son como elásticos Vamos para allá, a ver, a ver, a ver, carteras Ahora sale una cartera A ver, seguro Bolsas Lana 1,90 Ropa interior Vamos para allá, Nacho Sí Bueno Hay de todo, acá Ropa Bien, Nacho Miren, aquí está Tres euros La pared Pantanón 6 euros Las calzas 8 Vamos 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 acá tienen tupper, tuppercito, dos euros, un euro cincuenta, los canastos, los grandes diez euros unos palitas, un euro, por acá tiene que estar lo que buscamos un poco de electricidad, vamos para el otro lado, hacemos cortito, rápido, se atiende todo 6 euros, esa, grandecita, tierra, macetas vamos para allá bueno, pueden venir a comprar de todo acá, no es chino, acá están los carritos 12 euros, 14, 38, 31, maletas, miren las maletas, 42 euros, las maletas grandes 39, 33 acá no lo habíamos filmado, o repasado, 1,40 euros, los broches 1 euro, 75 céntimos estos son como, ah, son unos paños de fibra, microfibra, 1,80, no, no toques Nacho acá estamos con Nacho, ¿no? Nacho, acá, acá, mirá, pasamos por acá, esto es lo que veníamos a buscar nosotros, los halagues, 8, 4, alguno vamos a comprar ahora si, esos tienen un botón bueno, este es lo que buscamos, 3 metros tiene, 6,75 creo que por acá, les había mostrado recién un vasito plástico ah, la sabonía esta la ropa permiso gracias a ver tercer juego, 3 sábanas tamaño 1,50 poquito chocolate chocolate con balón 12 ug digital 13 euros de una grasma ah, están las medias para que tengan una idea nomás a ver otra 1.3521 euros ¿qué es esto papi? unas sábanas sí, vamos vamos a ver cómo nos atienden vamos a ver si podemos pagar tenemos que ir al mercado ahora Nacho 6.75 sí tarjeta sí las papatillas ya están 13 15 15 euros con moneda 14 esto tiene 15 15 adentro quieren comprar unas mallitas chicas a ver esas zapatillas bueno, no son las mejores pero para patearlas 14 euros 10 euros 12 hay un poquito de todo nos vamos nos vemos hasta luego hasta luego chau chau